Hola gente, ¿qué tal? Estamos a unos minutos de comenzar con la marcha. Mi nombre es Gull, soy activista transnovinaria y arrohace por los derechos humanos en general. Bueno, internacionalmente el 28 de junio es el Día del Orgullo. En Argentina se empezó a festejar hace varias décadas, pero daba que justo estaba la cuestión del VIH y era un riesgo muy grande para las personas marchar con el frío que ha venido haciendo. Justo hoy no nos tocó un día tan frío, pero esta semana han estado días bastante helados. Entonces se movieron en lo que es América del Sur al verano, las marchas. Hace siete años que en Argentina se han recuperado esta fecha para reclamar, no como un festejo, ni como una fiesta, ni una celebración, sino como un reclamo por las vidas perdidas. Hoy en particular estamos acá para marchar en contra de los travestisidios, transfemicidios, transmasculinicidios, desapariciones de personas y crímenes de odio por expresión de género. Soy Marisa Cruceño, mamá de Josefina Cruceño. Estoy en esta marcha pidiendo justicia por mi hija, que me la mataron hace un año y tres meses. Para saber qué es lo que pasa, que no me quieren decir nada, la justicia no avanza en nada. Y quiero justicia para mi hija, para que no pase con más ninguna de las chicas, que no pase lo mismo. Buenas tardes, soy la madre de Mero Di Barrera, la chica que fue acribillada el 29 de agosto del año 2020 por un policía. Hasta hoy no sabemos por qué me la mató, no tengo idea por qué nunca ha hablado. Nada más, él dijo que sí, que le había dado muerte, pero de ahí se cayó la boca y nunca más habló. El caso va, la causa se levantó a juicio, se elevó a juicio el 8 de marzo. Y ahora la abogada me dice que el 30 de junio posiblemente hay novedades de cuando sea el juicio. Pensamos que puede ser en agosto, después de la feria de los abogados. Especulamos, especulamos nada más. Y bueno, este animal, porque no le puedo decir otra cosa, va a ser juzgado por travesticidio. Odio al género, significa travesticidio. Odiaba a los gays, odiaba a los homosexuales, pienso que era un psicópata. Porque no podés ser así, o sea, si no te molestaba no podés odiar tanto, de tal manera. Así que, bueno, ya estamos casi en lo último. Esperemos, lo van a enjuiciar por eso, esperemos que le den una perpetua y más. Yo soy la madre, sufro todos los días, ya no lloro, me sangran los ojos. Era mi hija más chica y la amábamos como era, la amábamos. Ella no vivía en la calle, ella tenía su casa, tenía sus hermanas, me tenía a mí. Y era mi vida, mi vida. Este desgraciado me mató a mí y mató a toda mi gente. Y eso, y espero que se haga justicia pronto. Ya vamos a llevar dos años con esto. Bueno, dentro de las consignas, la principal es la del acceso a la justicia. Por nuestros compas que ya no están, por nuestros compas asesinadas, desaparecidas. Pero más allá de eso, entendemos que el travesticidio social no es solo el acto cúlmine de violencia ejercido por una persona en particular, sino que es algo que se viene dando con una suma de violencias acumuladas de las cuales el Estado es parte muchas veces. Y por eso exigimos un acceso a la educación, un acceso a la salud. Y algo que es muy, muy primordial, que es el tema del acceso al trabajo. Porque a través del trabajo podemos mantenernos, podemos escapar del destino de la prostitución y tener posibilidad de elegir nuestros futuros. A través del trabajo podemos acceder a una vivienda digna, a formar familias con las personas que nos parezca y no respondiendo a una normativa patriarcal. Así que estaría buenísimo eso. Y lo otro por lo que luchamos mucho y que se hace muy presente hoy, es el tema de la aplicación de la ESI. Las juventudes hoy en día están sufriendo mucho bullying, mucho acoso, porque no hay ESI y no solo no hay ESI entre quienes van a las escuelas, sino que no hay ESI para quienes se forman dentro del mundo adulto. Las personas adultas no están cumpliendo con las leyes que tenemos en Argentina, no están cumpliendo con el trato digno ni con el respeto a los derechos humanos que tienen todas las personas. Mi nombre es Ámbar, soy una chica trans y soy de Maipú. Y en mi escuela, en la escuela Paula Albaracín de Sarmiento, se vulneran mucho lo que son las identidades trans. A mí me agredieron porque me dijeron que tenía que tener un documento cuando la ley nacional, en la ley de identidad de género, que va a cumplir 10 años, no la respetan las escuelas. Se vulneran mucho los derechos de les adolescente en la escuela, porque no se puede estudiar tranquila, básicamente, porque si no se respeta tu identidad, que es algo que es muy importante para nosotros. Se nos vulneran nuestros derechos, no es un lugar sano, digamos, para estudiar. Yo tuve que hablar con la ESI de la provincia para que me respetaran mi nombre en las escuelas, pero sigue habiendo mucha agresividad por parte de los directivos de la escuela. Tenemos que dar explicaciones permanentemente cuando supone que el gobierno tiene que garantizar que la ley se cumpla, porque es una ley de todo el país, digamos. Entonces, bueno, yo estoy acá más que nada para protestar a favor, en contra de todos los transfemicidios, transvesticidios y transhomicidios que nos siguen matando por ser trans, porque nos siguen matando. La gente pareciera que no les importan nuestras vidas, que de hecho es lo que pasa, porque no hay buena educación sexual tampoco en las escuelas. En las escuelas no hay educación sexual. Los pibis no saben nada porque se desinforman. La desinformación está muy presente en los colegios. ¿Melo de Guerrero está? ¡No está! ¿Posefina Cruzel no está? ¡No está! Entonces lucha, lucha, lucha en nuestra lucha, 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 lucha en nuestra lucha.